Música Awa magi muni gemuai Sorinamu, leu waku Olemamu ai alipani Oio, dipakuni Kapunai, mapana bigi bigimo Oio, dipakuni Awa magi muni gemuai Sorinamu, leu waku Olemamu ai alipani Oio, dipakuni Kapunai, mapana bigi bigimo Oio, dipakuni Kapunai, mapana bigi bigimo Oio, dipakuni Oio, dipakuni Oio, dipakuni Oio, dipakuni ¡Gracias! 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 esta fue lo cual el mar y saber de mí por ser vayúca 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 de qué vayúca por ser distraído por ser divanquilo en paz vayúca 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 por ser divanquilo en paz vayúca 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.